Sekiro Shadow Die Twice es un videojuego creado y lanzado en 2019 por FromSoftware y el genio Hidetaka Miyazaki. Este título te trollea desde el nombre. Las sombras mueren dos veces, dos veces mis polainas. Sekiro es difícil, sí, difícil, pero injusto, para nada. Su combate está basado en el bloqueo, el parry y ser agresivo, y olvidarte del rol, que esto no es Dark Souls. Es algo más o menos como esto. Uff, la satisfacción que da ver morir a ese hijo de la gran p*** que me hizo morir más veces que Kenny en South Park. Juegazo. Juegazo.